Se va a quedar mi corazón muy triste El día que no tenga más tu amor Se va a quedar mi corazón muy triste El día que le falte tu pasión Entonces ni la nueva primavera Entregará el aroma de una flor Y el canto de los pájaros al alba Buscará mi corazón Se va a quedar mi corazón muy triste Oculto en penumbra si te vas Se va a quedar mi corazón muy triste Yo vivo en una horrible oscuridad Por eso es que no quiero que te vayas Hacelo por mi pobre corazón No ves que no resistes este tormento No lo dejes sin tu amor Compadre Rubilar quiero decirte Es triste ver partir un gran amor Reténcalo con besos y que nada Marchiste la flor de esa pasión Y un dedo ha conseguido retenerlo Recuerde que su pobre corazón Con fuerza de sentir emocionado El latir de un gran amor Con fuerza de sentir emocionado El latir de un gran amor Con fuerza de sentir emocionado 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 Con fuerza de emocionado Sin querer, de pronto los recuerdos de otros días Que cantaban que reguilaran, no quiero dentro ver Mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor Mis ansias de encontrarla fueron tantas, que oprimida la garganta me quedé mirándola Inútiles enteros fueron todos, caminos, recorridos sin vivir Bordeado de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir Más, ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro puede ser Lo dice su mirada distraída, que matado para siempre lo que fuera su querer Aquel ensueño roto del ayer, no puede ya volver a florecer La tengo ante mis ojos esta tarde, y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer Ha vuelto sin llegar la que veré, la encuentro nuevamente Y ya se va, sabiendo que en su adiós esta virruina se alejó Y de las guías me quedé mirándola Inútiles enteros fueron todos, caminos, recorridos sin vivir Bordeado de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir Más, ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro puede ser Lo dice su mirada distraída, que matado para siempre lo que fuera su querer Sabiendo que en su adiós esta virruina se alejó Y de las guías me quedé mirándola